En las rebajas de muebles rey, novedades 2007 con tarifa de lanzamiento. Hasta el 75% de descuento en muebles de alto nivel. Lo más vendido de 2006, super rebajado. Primeros precios con lo más económico del mercado. Cientos de ofertas exclusivas. Solo 30 días. Solo en muebles rey. El rey de las rebajas y de casi todo.